¿Has quedado allí? ¿Con Miguel Ángel? ¿Ustedes hay dos? ¿Han a cerrar la puerta? Esa es una casa francesa, ¿no? Por eso no está buscando venir igual. Porque la salga, ¿no? ¿Sabe que me quedaba con la gente de la escuela? ¿Por qué no está aquí? Especialista en la escuela de las maravillas en Madrid. A lo mejor en Madrid... ¿Pero, ¿vale? ¿Parte esto hacerse maravilloso? ¿Pero seguro? ¿Pero seguro? ¿Pero seguro? ¿Pero no lo encuentre... ¿Pero no lo encuentran aquí? ¿Pero no hay una mujer? ¿Pero no hay una mujer? Sí, más o menos. ¿Ella no vio un cuarto en el otro? ¿Pero si no? Porque la gente está mal... ¿Pero si no le hagan para la gente? ¿Pero si no le hagan para la gente? No me acuerdo. ¿Pero si me acuerdo? ¿No le hagan para la gente? ¿Pero si no le hagan para la gente? ¿Pero si van a entrar aquí al otro? ¿Pero si fue el güey? Sí, ahora cierran la puerta seguramente. Como antes, han entrado y las pierras. ¡Era ahí! ¡Era ahí! ¡Gracias!